Resistencia, Chaco En quizás una de sus peores actuaciones de los últimos tiempos, los Pumas fueron superados ampliamente por Escocia con un lapidario 44-15 en el que fue el cierre de la ventana de junio y el fin del ciclo de Daniel Ourtade al frente del seleccionado argentino. La despedida no pudo ser peor, se perdieron los tres encuentros de la serie de mitad de año ante dos equipos, el otro fue Gales, que llegaron al país sin varios de sus mejores jugadores. El sábado pesado y lluvioso en Resistencia, ante unas 25.000 personas, dejó una muy pálida imagen de los Pumas, preocupante de cara al futuro, ya que estos mismos jugadores el sábado próximo cambiarán de camiseta y con los jaguares empezarán a definir en los tres últimos encuentros la clasificación o no a los play-offs del Super Rugby. Habrá que ver si Mario Ledesma les puede acomodar el ánimo y las ideas en la semana que resta al choque ante Stormers, en el Estadio de Vélez. El partido lo manejó Escocia gran parte de los 80 minutos y la rebeldía argentina surgió recién en pocos pasajes del segundo tiempo, con apenas algo de envión de Tomás Lezana, autor de Un Trai, y Picardía de Bautista del Huí. El resto estuvo llamativamente en un nivel muy bajo, el primer tiempo de los Pumas fue lamentable, los peores 40 minutos en muchísimo tiempo, Escocia hizo lo que quiso. Atravesó sin problema cualquier barrera defensiva, ya que los argentinos carecieron de tackle, sobre todo por el medio de la cancha, donde se produjeron enormes huecos. Por ahí vinieron tres de los cinco tríes de los británicos, los dos del medio Scrum York Chorne y el del Winking Ghorne. Los otros, un line perdido, en el cual el capitán Maquinali ingresó a Lingoal con extrema facilidad, y el último luego una serie de penales y fallas que le permitieron apoyar con sencilleza a Ornay, nuevamente. En esa primera etapa, que Escocia ganó por 36 a 3 prácticamente se terminó el partido. Los Pumas, apesadumbrados, como si les pesara el trámite de la tarde chaqueña, no avizoraban ninguna posibilidad de reacción para dar vuelta el resultado. Escocia se floreó, atacó permanentemente con buenos ángulos de carrera y se impuso en las situaciones de contacto, sin brillar, pero beneficiado por la apatía argentina. En esos primeros minutos, jugados en gran parte bajo la lluvia, apareció un partido entre dos seleccionados de distinta categoría. En la segunda etapa, pareció que el try de Lezana a los 10 minutos iba a despertar a los Pumas, pero nada de eso ocurrió, ya que inmediatamente Escocia volvió a estirar el escor con un try de Fife. Surkade hizo entrar a todos los suplentes y el equipo tuvo evidencias de reacción nunca concretadas, salvo una corajeada de Santiago González Iglesias que terminó en otro try. Es una situación inédita en las últimas décadas perder los tres partidos de la ventana como pasó esta vez. Más aún, los Pumas recibieron 97 tantos en contra, 23 y 30 ante Egales y 44 ayer en el Estadio Centenario. Surkade merecía otra despedida para su ciclo, pero el partido en Chaco terminó siendo el peor desde que tomó el seleccionado oficialmente hace cuatro años. El segundo try de los Pumas Tremendo, Edrita González y RRPIC.twitter.com Slash 3KTGDFGWSW RRRPIC.twitter.com Barra 9 de BMK Entrenador, Daniel Urkade Escocia, 44 Stuart Hawk, Dobsy Fife, Nick Grieg, Peter Orne, Blair Kinghorn, Adam Hastings, George Orne, David Denton, Fraser Brown, Magnus Bradbury, Grant Hill, Chris, Tim Swinson, Simon Bergan, Stuart McKinley, Capitán, Alan Dell. No ingresó, James Land Entrenador, Gregor Townsend Tantos primer tiempo 1 metro Try de Georn Convertido por Peorne 10 metros Try de Kinghorn Convertido por Peorne 15 metros Try de McKinley Convertido por Peorne 19 metros Penal de Sánchez 23 metros Try de Bradbury Convertido por Peorne 30 metros Penal de Peorne 38 metros Try de Georne E Resultado parcial Escocia 36 Argentina 3 Tanto segundo tiempo 10 metros Try de Lezana Convertido por Sánchez A 14 metros Try Fife E 19 metros Try González Iglesias A Y 23 metros Penal Peorne E Cambios Primer tiempo 6 metros Ben Tolles Por Swinson E Cambios Segundo tiempo 6 metros Marcos Kremer Por Matera A 8 metros Santiago García Bota Y Julián Montoya Por Díaz Y Crevi A 9 metros Jamie Batty Y Sander Fagerson Por Bergami Del E 14 metros Tomás Labanini Por Alemano A 16 metros Gonzalo Bertrano Y Santiago González Iglesias Por Landajo Y Ezcurra A 23 metros Jamie Richie Por Brown Y Chris Harris Por Grieg E Y Santiago Medrano Por Tetaz Chaparro A 27 metros Juan Cruz Magía Por Orlando Y George Starner Y Sam Hidalgo Klein Por Maquinali Y Georne E Estadio Centenario Resistencia Chaco Árbitro Matier Reinal Francia